La familia es la base de la sociedad, todos lo tenemos claro. Sin embargo, cada vez vemos más que se va poco a poco descafeinando. ¿Qué es una familia light? ¿Cómo tener una familia realmente consolidada? ¿Les gustaría saberlo? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Un día más aquí a Mejor Cada Día. Muchas gracias por compartir con nosotros un programa más. Hoy vamos a hablar sobre la familia y lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado de hoy. Él es José Luis Lasoy, es orientador familiar. Pero antes de pasar a hablar con nuestro invitado acerca de las familias light, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Yo creo que la familia es lo todo, ¿no? Porque también hay excepciones, porque yo tengo a un familiar que la familia no es absolutamente nada. Sin embargo, por mi propia carne, tengo a un hijo que si no fuera por la familia estaría completamente abandonado. Pues muy mal, muy mal. Porque yo soy el cielo, mi familia es el cielo. Está bien la afirmación, dependiendo realmente de si la familia en la que estás, estás a gusto, pues sí es un cielo. Pero si es una familia donde todos son problemas y no se llevan bien entre ellos, pues realmente es un infierno. ¿Qué pasa de todo? Pues si es así, no tiene que pasar de todo. En la familia tiene que haber una comunicación y siempre tiene que haber un seguimiento, sea la edad que sea. Una familia light, pues que pasa en todo el mundo de todos, ¿no? Que están por estar, pero nada más. Light, pues una familia así, que cada uno va a un lado, que no tiene solidez y la familia tiene que tener solidez en su conjunto, claro, si no, no es familia. En la que cada uno va, pues a su bola, diríamos, y en la que no hay una unidad. Yo creo que no aporta nada. Yo creo que eso de Dios en la familia es una metafonía que nos han dado y alguno les unirá y otro les desunirá, porque entre mi familia sabemos que creemos y sabemos que no creemos nada. Mucho. Y aparte yo voy todos los domingos a misa, así como me ves. No, a mí eso no me dice nada. Eso de la familia religiosa a mí no me dice nada. No, yo en mis principios son otros, ¿no? De religiosos, de eso, ¿no? Es la realidad en que se vive, es la que es, pero religión eso, lo veo eso, que no lo veo yo eso. Para mí sí, es lo más importante, porque lo que aporta realmente es una estabilidad y un saber que hacer en todo momento, una dirección. Es algo difícil, porque desde pequeñito les inculcas una educación, pero luego no sé si es que te vas acostumbrando el colegio, los amigos, que te están cambiando ya lo que tú le estás educando, en parte te lo están cambiando. Llega un momento en que si no persistes en esa educación, yo creo que te se van de las manos. Yo, lo malo es malo y lo bueno es bueno, y hay que hacer siempre lo bueno para todo el mundo. Y eso toda la vida a mis nietos, a mis hijos y a todo el mundo, sí. Me gusta hacer el bien y que lo hagan todo el mundo, sí. A la familia hay que inculcarle, pues, solidaridad y el bien común, algo que sea siempre positivo, de cara hacia afuera. Pues, siendo más bien el ejemplo para ellos, siendo coherente con lo que uno cree, lo que uno hace. Yo no puedo decirle a mi hijo, no hagas esto, cuando lo estoy haciendo yo. Bien, amigos, vamos ahora con nuestro invitado de hoy, José Luis Lasso, terapeuta y orientador familiar. Muy bienvenido, José Luis. Gracias. Estamos contentos de tenerte nuevamente en el programa. Y vamos a hablar acerca de la familia, en concreto sobre las familias light. Pero lo primero que yo creo que habría que definir es, ¿qué es una familia y qué nos aporta? Madre mía, me haces dos preguntas que podríamos agotar el programa con estas dos preguntas. Vamos a ver, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Es un ecosistema natural en un ámbito de intimidad, podríamos decirlo así. Y dentro de la familia hay dos tipos de lazos o de vínculos dentro de la familia. Los que llamamos vínculos de afinidad y vínculos de consanguinidad. Los de afinidad son el matrimonio, por ejemplo. Mi mujer y yo no somos familia consanguínea, pero sí por afinidad, ¿verdad? Y luego está la vinculación consanguínea, que son los hijos, hijos entre hermanos, con los tíos, con los abuelos. Es decir, donde decimos corre nuestra sangre por sus venas, ¿verdad? Bueno, serían esos dos tipos de vinculación que hay dentro de la familia. Ahora, me preguntas también que qué nos aporta la familia. Yo te voy a decir que casi todo lo que somos, fíjate. Cuando somos mayores, somos un reflejo de cómo nos educaron nuestra familia cuando éramos pequeños, quién era nuestra familia cuando éramos pequeños. O sea, la familia finalmente aporta casi todo lo que somos. Es la primera escuela, la primera escuela donde aprendemos cómo amar o cómo odiar. Es la primera escuela donde aprendemos sobre la autoestima, aprendemos valores, aprendemos quiénes somos nosotros como personas, cuál es nuestra identidad, los hábitos, el carácter, la disciplina, la convivencia, el apoyo o no apoyo. Es decir, es que lo aprendemos todos. La familia es una gran escuela, es la primera escuela de nuestra vida. Por eso es tan importante la familia. ¿Qué sería entonces una familia light? Que a lo mejor es un término un poco inusual, ¿no? Bueno, estamos más acostumbrados hoy en la sociedad a hablar de comida light, de bebidas light, ¿verdad? Que no son otra cosa que comidas que son bajas en calorías, que no engordan. Y la gente ahora que quiere cuidarse, pues habla mucho de la comida o de las bebidas light. Bueno, la familia light sería algo parecido. Sería una familia que no engorda, que en donde no hay muchas calorías dentro. Es decir, es una familia con muy pocos miembros en la familia y que tiene unas particularidades muy concretas. Vamos a ir desgranando las a lo largo del programa. ¿Por qué abundan especialmente las familias light en los países ricos? Bueno, en los países ricos la gente está más preocupada de las cosas que de las personas. Y para tener cosas, lógicamente, hay que dedicar muchísimo tiempo para trabajar, para ganar dinero, etcétera, etcétera. Y cuando damos tanto valor a las cosas, a las personas se les da menos valor. En los países pobres es al revés. Como no tienen tantos recursos económicos para tener cosas, entonces les dan más valor a las personas y a las relaciones humanas. Entonces, las familias light es más propio, más típico de los países ricos que de los pobres. Interesante. ¿Por qué la familia light gira en torno a la nevera, a la tele y al equipo de sonido? Yo te diría más. Por lo menos gira alrededor de cinco electrodomésticos. Los que tú has dicho, la nevera, el equipo de sonido, ¿qué más me habías dicho? El televisor. El televisor, pero también el ordenador, hoy en día. También la videoconsola o los equipos de música. Es decir, hoy la familia light gira en torno a unos cuantos electrodomésticos. La nevera, por ejemplo. La familia light, la nevera es donde va, la abre, coge lo que le apetece en ese momento, se lo come, pero se lo come solo. No lo come con los demás miembros de la familia. Cuando le apetece. Es decir, no hay ningún compromiso de horarios ni de comer todos juntos, sino que cada uno come cuando quiere, lo que le apetece, sin orden ni concierto. La nevera sería eso. Después, hemos dicho también que giran en torno al televisor. En las familias light hay un televisor en cada habitación, prácticamente. Mientras el padre está viendo el partido de fútbol porque le gusta el fútbol, la madre está viendo su película porque le gusta la película. Con lo cual, la convivencia es cero. Cada uno está en su rincón. Hemos hablado también del equipo de sonido, ¿verdad? Es decir, la familia light, cada uno con sus auriculares en las orejas, escuchando su música. Y con lo cual, eso ya les aísla del resto de la familia. Están completamente aislados. Viven en su mundo. La convivencia, cero también. Y si no están en el ordenador o en los videojuegos, las videoconsolas, ¿verdad?, donde parece que hipnotizan a los jóvenes, donde están ahí, delante de la pantalla, constantemente, ¿verdad?, y la convivencia es cero otra vez. Y si están, bueno, pues en cualquier otro aparato electrónico donde les cautiva su atención, la convivencia en la familia es cero. Con lo cual, es una familia totalmente anárquica. Cada uno vive como quiere y cuando quiere y en el rincón que quiere. ¿Cómo vive entonces en este sistema la familia light las relaciones? Bueno, pues como puedes comprender, apenas hay relaciones. Es que no hay relaciones. Cada uno vive en su rincón, en su mundo, en su esfera, ¿verdad? Es una anarquía total. Nadie sabe lo que hace el otro, sino que, bueno, y cuando se relacionan, pues realmente son unos desconocidos. No se conocen unos a otros. Porque cada uno está, repito, en su rinconcito, ¿verdad? Vamos a dar más pinceladas acerca de lo que es una familia light. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad. ¿Cómo trata una familia light un tema tan importante como es la sexualidad? Bueno, los miembros de una familia light normalmente son personas que no tienen problemas en hablar de sexualidad. Pero la sexualidad que hablan es una sexualidad light también. Es decir, la gente se cree que sexualidad es tener una relación sexual solo. Y la sexualidad es todo un mundo. Es un mundo. O sea, que ellos creen que saben mucho de sexualidad porque solamente hablan de relaciones sexuales. Lo que sería el coitor, propiamente dicho. Sin embargo, jamás hablan de amor, de procreación, de respeto, de entrega, de fidelidad. Es decir, los valores que estarían acompañando a la sexualidad no hablan de ello. Solamente es el sexo puro y duro y nada más. Y creen que saben mucho. No saben nada. Porque la sexualidad es mucho más amplia que todo eso. ¿Y qué papel ocupa, por ejemplo, el tiempo? ¿El tiempo en una familia light? ¿Cómo discurre ese tiempo? ¿Se tienen tiempo, a lo mejor, de convivencia? O, como tú decías al principio, es que no hay tiempo de convivencia. Cada uno va a su rollo. No hay tiempo. Es decir, no comparten nada. El tiempo, cada uno va a su historia, ¿verdad? Así que no hay tiempo para la familia. Se han habituado a vivir así y viven aislados los unos de los otros. O sea, no hay tiempo para pasear, no hay tiempo para comer juntos, no hay tiempo para dialogar, ni para leer un libro, o para hacer cosas juntos. No hay tiempo. Pero no hay tiempo. Sí que hay tiempo, pero no lo dedican. Lo dedican ese tiempo a hacer otras cosas de forma individual y no de forma colectiva con la familia. Y, por ejemplo, ante un problema, ¿cómo reacciona una familia light cuando hay una dificultad, cuando hay un problema? Los problemas aparecen en todo tipo de familias. Ahora, ¿cómo resuelven los conflictos o los problemas una familia u otra? Ahí es donde está la diferencia. En una familia sana, podríamos decir que los conflictos, los problemas, se dialogan sin alteraciones. En una familia light, como no se conocen, como no conviven, como no dedican tiempo para estar juntos, entonces, cuando viene un problema, como que les viene todo de sopetón y no saben casi ni cómo reaccionar. Y siempre reaccionan culpabilizando a los demás. Por ejemplo, un niño que traiga malas notas de casa, el padre de una familia light culpabilizará a los profesores y a la escuela. O sea, al niño y a él, si ha dedicado tiempo a estar con el niño, no. Los culpables siempre son los demás, ¿verdad? Si tienes un niño adolescente que un día, por ejemplo, aparece de madrugada borracho, por ejemplo, pues una familia light, pues el padre empezará a pensar, pues tendré que hablar con mi hijo un día de estos, ¿verdad? Pero lo normal es que se esconda debajo de la mesa. Es decir, que no afronte la situación. No saben cómo afrontar la situación. Y entonces desvían la atención, algún día tendré que hablar con mi hijo, pero no saben y nunca llega ese día. No afrontan la realidad, no se conocen. Es decir, unas relaciones débiles, flojas, transitorias, como cuando vas en autobús, ¿verdad? ¿Con qué relación tú tienes con los que están en el autobús? Ninguna. Pues algo así. No hay una relación cálida, no hay relación prácticamente. ¿Qué papel ocupan los principios y los valores en una familia light? Pues en una familia light no hay principios casi ni valores. Es decir, todo es relativo, todo es trivial. Lo más importante es trivial y lo que es trivial, pues también es trivial. O sea, no se sientan a dialogar, a ver qué piensas tú, qué piensas tú sobre este tema, cómo podríamos mejorar. No hay interés. Como no hablan, entonces todo es trivial, ¿verdad? Nadie tiene convicciones, nadie tiene creencias sólidas. Viven, pues eso, de una manera light, sin calorías, sin engordar, pero no engordan en ningún sentido, ni en lo bueno ni en lo malo, no engordan. Es una vida superficial. ¿Cómo afecta a una familia light a sus miembros? Porque al final supongo que ese tipo de relaciones light tiene que pasar factura. ¿Cómo afecta a los miembros? ¿Qué clase de personas son dentro de una familia light? Lo que está es gestando personas light, lógicamente. Porque todo lo que aprendemos la familia luego lo volvemos a reproducir en el futuro con nuestras familias que también formaremos después. Así que una familia light lo que está gestando son personas light, sin valores, sin principios, sin amor, sin identidad. Frágiles en cuanto al carácter, frágiles en cuanto a la disciplina, la convivencia, el apoyo de unos a otros. Es decir, es una familia que la verdad es que no satisface demasiado a ninguno de sus miembros. Incluso la autoestima de sus miembros será muy frágil porque nadie refuerza la autoestima del otro. Al contrario, quítate del medio que me estás estorbando, que quiero escuchar la música, que quiero ver el programa. Es decir, las cosas son más importantes que las personas. Realmente son personas que se deshumanizan porque están más en contacto con máquinas que con personas. Una familia light no puede hacer feliz a nadie. Lo cierto es que hay personas que piensan que en estos momentos estamos viviendo en una sociedad light, que genera familias light y personas light. Y a la vez esas personas light y esas familias light están generando una sociedad light. Cada vez con menos valores, cada vez con menos principios, cada vez haciéndonos más infelices, yo creo. Vamos a hablar también acerca de una familia consolidada. Sería todo lo opuesto a una familia light. ¿Qué diferencia habría entre una familia light y una familia consolidada? ¿Cómo sería una familia consolidada? Bueno, una familia unida, una familia consolidada, una familia estable, podríamos llamarle también, ¿verdad? Es una familia donde genera estabilidad en todos sus miembros. Es decir, no hay nada provisional, sino que podemos convivir. Todos sabemos el papel que estamos jugando dentro de la familia, qué rol jugamos dentro de la familia. El padre hace de padre, la madre hace de madre. Cuando se relaciona con los hijos, cuando se relaciona a la pareja, pues está haciendo el papel de esposo y de esposa. Los hijos saben que él es su papá y el otro es su mamá. Es decir, cada uno sabe qué rol ocupa, ¿verdad? Y entonces, en esa familia, dentro de esos roles, cada uno intenta aprender del otro, porque todos aportan algo a la familia. Pero para eso hay que dialogar, hay que convivir, hay que estar tiempo juntos. Las familias estables, vamos a llamarle así, ¿verdad? Dedican tiempo a estar juntos. Comen juntos. No come cada uno por su lado, sino comen juntos. Y el momento de la comida es un momento muy agradable para poder conversar, dialogar, contarnos las cosas que nos han pasado durante el día, durante la mañana, ¿verdad? Ese es un momento realmente agradable. Ese y otros, ¿verdad? Pero en la familia estable, pues hay momentos para el diálogo, hay momentos para la diversión, juntos, momentos para pasear, para jugar. Es otro mundo, es otro mundo. ¿Cómo de importante, podríamos decir, qué es el amor en una familia estable? Bueno, el amor yo diría que es el motor, es el motor y el pivote donde gira toda la familia. Es decir, si la familia gira en torno a unas relaciones cariñosas, amorosas, ¿verdad? Todo va a girar en torno a ahí. Si yo tengo que corregir y educar a mis hijos, lo haré con amor. Y ya no con autoritarismo ni con violencia, porque el amor no implica esas cosas. ¿Verdad? Si yo tengo amor a mis hijos, si tengo amor a mi esposa, si yo tengo amor a las personas que viven conmigo en mi casa, todo estará impregnado de ese amor. Con lo cual, el amor es ese bálsamo, ¿verdad? Que nos va a hacer que nos relacionamos de una manera mucho más agradable para todos. La diferencia estaría un poco en el enfoque, por lo que veo. O sea, una familia light, a lo mejor, es la familia que cada individuo se ama a sí mismo y la familia estable sería la familia que ama un poco a los demás. Sí, lo has definido muy bien. ¿Podría ser algo así? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué podemos hacer para no tener una familia light? No es el tipo de familia que queremos. Queremos sentirnos felices, queremos sentirnos llenos, queremos tener esas relaciones de las que nos hablas. Desde el comienzo, desde que decidimos formarla, ¿qué debemos hacer para no llegar a tener una familia light? Pues convivir mucho. Convivir la familia. Es decir, la familia tiene que ponerse objetivos. Y uno de los objetivos sería que tengamos tiempo y espacios para poder convivir y relacionarnos y hacer cosas juntos, ¿verdad? Es verdad que hoy, con tanta tecnología que tenemos dentro de casa, pues a veces la tendencia natural es aislarnos, meternos en mi ordenador, en internet, el otro escuchando música, el otro en la tele. O sea, que parece que los medios tecnológicos que tenemos en casa nos van tirando de nosotros para meternos en el rincón, ¿verdad? Pero si somos conscientes de ello, debemos hacer un toque de atención. Es decir, que hoy no hemos dialogado nada, que hoy no hemos leído un libro juntos, que hoy no hemos salido a pasear. Es decir, busquemos ese espacio. Y cuando veamos a alguien, siempre hay alguien de la familia que es un poco más despierto o que es más sensible a esa situación. Y entonces la persona esa más sensible tiene que decir, eh, cuidado, que hace muchas semanas que no salimos al campo juntos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no dedicamos el domingo por la mañana a salir al campo y disfrutar del campo en familia, por ejemplo, no? O sea, alguien siempre habrá que puede dar ese toque de atención. Pero lo que no podemos es desvalorizarnos de esa manera las familias, centrándonos en tecnologías, en cosas que, bueno, nos dan un cierto placer, pero no pueden sustituir jamás las relaciones humanas. La mayoría de la población tiene algún tipo de creencia religiosa. Me gustaría saber qué papel puede jugar Dios en la familia, porque evidentemente no es lo mismo estar juntos que estar unidos. O sea, ¿esa cohesión podría darla Dios, por ejemplo? Hay un texto muy bonito en la Biblia, que es en Salmos, que dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es un texto que siempre me ha gustado muchísimo. Eso lo podríamos aplicar a la familia. Si Dios no edifica, no construye, no nos da valores, si Dios no está presente en una familia, ya podemos hacer cosas nosotros que posiblemente nos vamos a equivocar mucho. Así que yo, desde mi punto de vista como terapeuta familiar, he tratado con muchas familias creyentes y otras no creyentes. Y te puedo asegurar que hay una diferencia muy grande entre unas y otras. Las familias creyentes que creen en Dios son familias que tienen valores, que intentan educar a sus hijos en una formación, en una educación, en valores, y los niños van creciendo de una manera mucho más estable. En una familia light, donde no hay educación en valores, los niños son anárquicos, los niños son mal educados, los niños no saben, no tienen patrones, no tienen puntos de referencia. Así que la religión, que muchos la ven como algo negativo, bien enfocada, porque es verdad que hay religiones nocivas que pueden deteriorar nuestra personalidad, pero bien enfocada la religión es buena, porque religión significa religarnos, en latín significa eso, religarnos con Dios. Y Dios siempre nos da los mejores consejos, las mejores orientaciones para que las familias funcionen bien y nosotros como personas también. Bueno amigos, una familia light tiene serias consecuencias en el desarrollo y la felicidad de cada uno de sus miembros. Ninguno deseamos tener una familia así, por eso necesitamos despertar y comenzar a establecer las bases para una familia unida, una familia fuerte, estable, bien estructurada, en la que pueda reinar el amor, el orden y la confianza. Creo que es muy importante y desde luego Dios puede ser también ese pegamento, esa cohesión, que realmente unifique todos los miembros de la familia bajo ese amor. Al fin y al cabo, Dios es amor y si hemos dicho que el resumencito podría ser que una familia light se ama a sí misma, cada uno de sus individuos se ama a sí mismos y una familia tradicional, una familia estable, sería esa familia en la que somos capaces de amar a los demás, necesitamos, realmente necesitamos a Dios en nuestra vida para que nos enseñe a amar de verdad y para que nos pueda dar esos principios, esos valores que realmente necesitamos. Muchísimas gracias José Luis por acercarnos a este interesante tema hoy. Como siempre ha sido un placer. Y bien amigos, pasamos en estos instantes a nuestro espacio de en pocas palabras. Ya saben, ese resumen de los principales puntos del tema de hoy. Gracias por ver el video. Bien, lo dejamos aquí por hoy, no sin antes hablarles como siempre de esa página web ofrececursos.org donde pueden encontrar algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por internet. Además, ya saben que tienen a su disposición el correo electrónico contacto arroba cpm.com.es por si desean hacernos llegar sus comentarios o sus deseos para futuros programas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo día. Gracias. 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 Gracias.